Música Buenas gente, acá estamos en un nuevo nivel de Planta Contra Zombies 2 Vamos a continuar con los objetivos, bueno estamos en el objetivo el día 4 no? Objetivo de nivel, sobrevive el ataque zombie, objetivo extra, sobrevive y protege las plantas en peligro Esta vez si estamos en cuevas congeladas Que tenemos acá, ventaja antigravedad Un zombie se va flotando cada 20 segundos, siguiente mejora de ventaja cada, bueno, está bien eso Vamos con la segunda a ver que sería, ventaja de explosión sónica, empuja a los zombies de una distancia cada 50, de 50 de cada 30 segundos Ventaje de lanzaminas, dispara un papapum cada 25 segundos Bueno no queremos papapum, no, voy a elegir esto Ventaja de veneno, vamos con esto A ver, que tenemos acá? Efectivamente esto no me va a servir para nada Voy a elegir plantas que si me sirvan En este caso voy a elegir esto Esto que me va a servir muchísimo Bueno este no creo La papa caliente El ralentizador Y bueno papapum me va a servir bastante Y bueno, veamos que plantas podemos elegir Bueno tenemos eso también A ver veamos que puedo quitar acá Bueno lo lamento hierba lupa pero voy a llevar esta vez Shunko eléctrico Vamos a por ellos Preparados, listos a plantar, vamos Voy a plantar esto así Vamos, estamos en la búsqueda de Penny Bueno acá ya planté mal Voy a poner esto así Vamos a dejar que se encarguen nuestros amigos así Eh bueno Me plantaría algo así ¿no? Bueno a ver vamos así Plantaría más o menos algo así Y a poner en acción a nuestras plantitas ¿no? Ahí Vamos Ahí vamos, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Bueno a ver vamos, ahí va Adiós Bueno voy a plantar todo así ¿no? Vamos acá Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bueno acá plantaría algo mejor ¿no? Bueno, preventicense zombies Ahí va Digamos para que no perdamos Eh algo básico ¿no? De nuestras defensas No, ahí volví a plantar mal por acá No debía haberlo hecho Bueno ahí está Ahora tenemos nuestra defensa Bueno nuestra buena defensa ¿no? Ahí vamos Bueno ahí se me viene Eh voy a elegir más acá Voy a seguir plantándonos por las dudas Vamos Vamos, vamos, ahí vamos Se van muriendo Hasta el momento no vamos nada mal Vamos bastante bien A ver veamos Se van relentizando ahí Bueno Recuerden esta defensa que es mamadísima Voy a poner el escudo acá Y por así las dudas ¿no? Voy a acelerar esto Ahí va Bueno de todos modos ya tenemos ganada la partida Bueno ya Ahí está Nuestra victoria La victoria es nuestra Bueno Objetivo completado Bueno fuente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente nivel Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!